A veces soy un disparo que rompe lo monótono, me pareció hoy lo hoy A veces soy un cóctel molotov, se quemó la inocencia de esa flor A veces figaro, a veces perdedor, a veces un ladrón, a veces matador Me gusta ver el sol desde este mirador, el miedo no conoce este rincón A veces soy el campeón, que tiembla tu en escuálido, tu gila del sario A veces soy el nervio de una voz, balbuceando palabras sin control Y a veces digo yo, que a veces hay calor, me arde el corazón Me prendo entero, todo mi alrededor, perecen su clamor Sueño en blanco y negro con licantropos, a veces me enamoro de la más fea del coro A veces me equivoco y regalo este corazón, a veces estoy volviéndome mi propio yo Se me caen las capas de este monstruo, a veces tímido, a veces un cabrón, a veces la ilusión Vuelve de nuevo y sigue la canción del bucle eterno Y retorno de nuevo a mi universo A veces salgo a mirar la vida un rato y me sonrojo ante la gente que me dice algo Y a veces me dan una lección, porque en el fondo no está tu putrefacto Y a veces la verdad supera la ficción, sigue la integridad ganándole al tumor A veces por premiar, premiamos a algunos, a veces por clamar, necesitamos ayudarnos Todo está bien por mi barrio, porque a veces premiamos al anónimo Toda la razón en un frasco, que a veces difumino en unos párrafos Y a veces en anón, y a veces gigantón, y a veces cerdo, y a veces un señor Y a veces canto, pero es que soy muy malo, por eso lo hago, solo a veces y muy bajo Toma nuestro paso Solo a veces me puedo creer las andeses De tener que ser un tío fuerte Que tengas buena suerte Si llegas a quererte Solo a veces me puedo creer las andeses De tener que ser un tío fuerte Que tengas buena suerte Si llegas a quererte De vez en cuando la vida A veces soy un disparo Que rompe lo monótono Me pareció hoy lo oí A veces soy un cóctel molotofo Se quemó la inocencia de esa flor A veces figaro A veces perdedor A veces un ladrón A veces matador Me gusta ver el sol desde este mirador El miedo no conoce este rincón A veces soy el campeón Que tiembla ante un escuálido Pugila del sario A veces soy el nervio de una voz Balbuceando palabras sin control Y a veces digo yo Que a veces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!